Hola YouTube, voy a jugar al Minecraft Hardcore Nunca jugué al Minecraft Hardcore en mi vida O sea, nunca jugué mucho al Minecraft Y tengo que jugar al Minecraft Hardcore Y la idea de esto es que si yo muero, termina todo O sea, como que pincha, ¿entendés? No sé igual jugar al juego Pero nada, la idea es que se rían de los problemas motrices que tengo yo para jugar al juego Discúlpenme si no me da la cabeza para hacer un hacha Pero no sé jugar al juego O sea, sé lo mínimo, lo básico, lo único que hago en el juego es saltar Y otra cosa no sé hacer ¿Qué necesito? ¿Madera? ¿Por qué? Porque en todos los videos, o sea, que vi que fueron cuatro Lo primero que hacen es sacar madera ¿Cuánto necesito para acá? Poco, porque haces así, miren Mi mouse, mi mouse, mi mouse No veo mi mouse, no lo veo Esto hago así, acá hago así Y ya tengo la mesa de crafteo Muy bien Acá hago así Y acá hago así No ¿Cómo se hace el hacha? Bien Ey, esto lo puedo usar porque si no, no tiene sentido Esto lo puedo usar, no tendría sentido si no No, esperen, ya me voy a encontrar algo ¿Qué hay acá abajo? Pará, acá abajo hay algo piola Acá abajo hay algo piola ¿Están viendo? Amigos, ¿qué es ese bicho? ¿Qué? ¿Vas a vomitar? Tienen ausias ¿Escucharon? Allá hay... Bien, 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 bien Bien, escuché esto Jiffy nada, Jersi Ya sé, amigo Pero ¿viste el bicho que se me vino abajo del agua? Bien, bien, bien Encontramos un lugar para estar Un lugar bastante pinchil este lugar No, esto no es un lugar para quedarse un rato Alto bioma Pero no hay nada acá, amigo ¿Qué encuentro acá? Boludo, no hay absolutamente nada para hacer acá Mirá, bambú Esto lo voy a farmear Esto lo voy a farmear porque yo veo que la gente usa una banda Esto Perfecto Vamos de nuevo Bien Bien, uy, acá no me puedo salir Es bioma re difícil de encontrar What the fuck Es re difícil eso Nada, YouTube Esto es como llegar al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? De... La me... La mesa Así se llega a la mesa Si no sabían llegar, yo les enseño Acá, bajo acá Listo, acá arrancan la caravana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Acá me bajo Mirá, estacionamiento y todo tengo Lo estaciono para atrás, perfecto En reversa Buenísimo Nah, nah, amigo Esto estaba preparado para mí ¿Están viendo lo mismo que yo, no? Mirá el lugar que me hicieron acá, amigo Bueno, voy Listo, arrancamos No, uy, lo saqué Bien, bien Acá hay un lugar normal, boludo Acá hay un lugar normal Un conejo Lo voy a hacer mierda Es muy chiquito igual Con esto no me lleno Pero ni una mu... Vení Amigo, barre rápido Uh No me da na... Y no, si era bebé Amigo, maté un conejo, bebé Me siento re mal Eso no va para YouTube Aviso, ¿eh? Te quiero, chilinito Gracias, mono Gracias, tincho Amigo, la comida Amigo, tengo que comer Tengo que comer Ya sé que voy a hacer un pico Pero para qué voy a hacer un pico de madera Si es una mierda Tranca, tranca Yo sé lo que estoy haciendo Así es Ok, ok El pico El pico es El pico es para Bueno, amigo Pero qué Ay, ahora, boludo Si yo no tengo Si yo no tengo un pico No puedo sacar materiales Pero comeme las pelotas Bien Amigo, no Odio no ver el mouse Te juro que estoy a punto de quitear Se termina el video acá No tengo drama Necesito comida Voy a buscar comida No corras Ok, ok No corro, no corro No corro Perdón, perdón No sabía que te sacaba más coso ¿De dónde puedo encontrar animales? Lo vi Te vi Te vi Sí, lo vi, lo vi, lo vi Amigo, esto, esto me va a salvar la vida Esto me va a salvar la vida Vení, te voy a hacer mierda Bien No Bien Una más Perfecto Bien, buenísimo Ahora te voy a hacer un horno Voy a volver a la mina de hoy Porque me gustó el lugar ese, ¿no? ¿Dónde era la mina de hoy? ¿Alguno se acuerda? Creo que era un buen lugar como para minar un poco De piedra O al pedo No comas comida cura porque te envenenas No, eso ya lo sé Eso ya lo sé Un poco de carbón Por favor Cae para acá No caes para allá Cae para acá Bien El horno me acuerdo cómo era Era como un cuadrado de piedra, ¿no? Si va a ser de noche Van a venir los bichos Estoy un poco nervioso Esperen, chat Esperen que me faltó algo Bien, bien, bien Bien Esto acá Ahora voy a poner esto acá Voy a poner esto acá Voy a poner esto acá No, acá Bien, bien, bien Esto es muy bueno Hacete una casita que te vas a morir Esperame un poquito Voy a sacar más carbón Porque si hago antorchas No vienen los bichos, ¿no? O sea, con poner una antorcha Ya estoy peor en la casa Bien, bien Si no tendría ruido esto Yo ya me hubiera olvidado De donde estaba Salí de ahí ¿Por qué? ¿Por qué salí de acá? ¿Qué hay, amigo? No hay nada ¿Me están? Salí 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 Voy a comer esto Que me voy a poner de hambre Bien, bien, bien Me voy a hacer un monoambiente, amigo No tengo ningún tipo de problema Hay que zafar la noche esta nomás Eh, acá la zafamos, tranqui Es como un búnker Buenísimo, chat Tranqui, tranqui No seas cagón ¿Y pero qué quieren que haga, amigo? ¿Cómo no? Ah, quieren que me mande a pelea contra los bichos ¿Cuánto falta para que se haga de día, amigo? Ok, acá voy a chequear Acá me puedo quedar tranca, ¿no? Acá me puedo quedar tranca Se frenó el tiempo No importa Igual el tiempo ya lo saco No pasa nada Bueno, ¿cuánto vamos ya? Más o menos ¿Cuánto iba el contador? ¿Alguno sabe? Estoy lleno de bichos alrededor mío, amigo ¿Escuchan ese ruido? Estoy... Pero lleno de bichos O sea, no puede haber tantos bichos cerca mío Pará Vamos a armarnos con algo Esperen, vamos a hacer esto Voy a poner... Si me hago una espada así Esto es una pala Ah, claro Tiene que tener dos Ahí va Bien Esto lo voy a dejar acá Porque ahí me manejo pelón igual Como que con esto ya me puedo defender un toque ¿No me puedo hacer armadura? ¿Un arco? ¿Me puedo hacer un arco? Mirá, miná para abajo Ah, es buena esa, boludo Es buena mirar para abajo Con la F Bien Eusebio, el langosta que quiere ser al más rápido de mi colegio Tranqui chat, tranqui chat La entorrechajera Bueno, voy poniendo una de vez en cuando porque pinta nomás Alumbra, estás complicado Encontré rey... ¿Qué es esto? Hierro crudo ¿Cómo hierro crudo? ¿Esto hay que cocinarlo? ¿Desde cuándo se cocina el hierro, amigo? Ah, siempre se cocina el hierro, ¿no? Pero que parece un pollo más que un hierro eso, amigo ¿Alguno le dijo a los diseñadores del juego? O sea, pensé que había un pollo incrustado en una piedra No sé Mirá esto, amigo Esto es un pollo Ok, bien Acá es una... Esto es una cueva Acá puede haber muchos bichos Ok, acá hay carbón Vamos a sacar carbón Sí, ya voy Cuando me queden tres voy Es que quiero hacer una espada o algo Pero no tengo palos Buenísimo Buenísimo Se me acaba de romper el pico Bien Pará, voy a sacar esto No encuentro mi mouse Amigo, ¿me dicen por qué no veo el mouse? Por favor, boludo Me desespera Es imposible jugar sin mouse Casi me hago una espada Casi me hago una espada Y casi la cago O sea, literalmente la cago Nosotros lo vemos, mujer No sé qué onda Amigo, no veo el mouse No lo veo Capaz es la captura del juego Ay, no hice la intro La voy a hacer ahora Eh... Eh... ¿Cómo dicen? Hola Eh... Ey, buenas Eh, pará Subamos, subamos Voy a determinar que se termine esto Estoy Bien Eh... ¿Qué me hago primero? ¿Qué me hago primero? ¿El casco? El escudo Pecho Escudo No sé cómo usar el escudo, amigo ¿Cómo uso el escudo? Acá ¿Lo hago? Ah, no tengo madera ¿Hago el escudo o no? Voy a buscar comida Voy a buscar comida Me voy a morir 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 Necesito comida Necesito comida Necesito comida No corro No corro porque me baja más rápido la comida No voy a correr No voy a correr Gracias Vice Pratic por el Prime ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? ¿Ese ruido estaba bien? O sea, ¿es normal eso? Nunca escuché ese ruido en mi vida Qué caso de mierda que me hice La voy a prender fuego después Al fin, boludo, eterna La noche esta Ese bicho no me da comida Ese bicho solamente explota Necesito comida Vení Vení, hija de puta Sí Comé Sí Amigo, qué lindo Qué cantidad de comida que hay acá Por favor, qué bien Estoy blessed Estoy blessed Estoy blessed Estoy blessed, amigo Vení Buenísimo Tengo cuero encima No, qué lindo esto Qué lindo momento, chat Bien, bien Qué bien Bien Me encantó Me encantó Fantástico Muy bien, chat Aplausos Momento no, Begui No, encima con esto me puedo hacer Amigo, miren lo que voy a hacer, eh Ni me digan Nah, facherísimo Nah, mirá esto Nah, mirá esto Nah, mirá esto Mírame Nah, qué bien que estoy Sacale foto Sacale foto Mirá cómo estoy Estoy comendome un asado No gastes el cuero así ¿Cómo no gastes el cuero así? ¿Vos estás viendo lo lindo que es mi gorro, Lucando? A vos te estoy hablando Amigo, está increíble mi casco Es una boina No es un casco No es un personaje No es un equipo No es un hombre No es un hombre No es un hombre No es un hombre Gracias.